buenas amigos qué tal cómo estáis bueno espero que bien en este vídeo vamos a hablar de la caldera chafotó euroconde en delta bien y vamos a decir pues los diferentes códigos de avería y como estamos diciendo en esta nueva temporada pues nos queremos centrar solamente en vídeos muy muy cortitos que digamos un código solamente de avería en este vídeo vale para cuando busquemos qué nos está sucediendo en nuestra caldera pues que veamos directamente el vídeo no hacer un vídeo con todas las todos los códigos de avería de esta caldera sino un código por cada vídeo vale bueno dicho esto recordemos que el código de avería siempre orientativo por lo tanto no es decir esto este código y es esta pieza y la cambio y ya está no queremos ser cambia pieza sino que queremos ser técnico o por lo menos a nivel a nivel de sector doméstico pues queramos por lo menos reparar nuestra propia caldera vamos a hablar del código el a 03 que nos está sucediendo en esta con este código bueno la caldera pues ha tenido un bloqueo predeterminado en el encendido puede ser por diferentes motivos falta de gas bueno lo que decíamos sonda ionización en varias ocasiones pero que tengamos en cuenta que la 03 amigos tiene que ver con un bloqueo predeterminado en el encendido vale bueno amigos un saludo chao